Bienvenidos amigos de Atacupress a un nuevo vídeo. Si les gusta Sailor Moon no se pueden perder todas las buenas noticias que les tengo y por supuesto lo más impactante es el anuncio de las dos películas que llegarán para darle un cierre a la historia de Sailor Moon en esta nueva adaptación al anime. Y estoy hablando de Sailor Moon Cosmos, la parte 1 y parte 2 que llegará algo así como Sailor Moon Eternal en dos películas. Pero eso no es todo porque también tenemos información oficial del museo de Sailor Moon además de algunos nuevos productos y otras novedades. Entonces ¿qué les parece si empezamos? Lo primero será hablar del gran notición que es celebrar el 30 aniversario de Sailor Moon con dos nuevas películas que nos traerá el arco de stars de Sailor Moon. Estos son los tomos 11 y 12 del manga para los que quieran ubicarse un poco en la historia. Y como les contaba esto va a llegar en el verano japonés del 2023. Esto es más o menos a mediados de año probablemente junio quizás julio. Lo otro es que nos sorprendieron con no sólo el anuncio sino también un póster y también un teaser espectacular. Así que hablemos de ello. En el caso del póster da demasiada nostalgia y estos sentimientos encontrados de tener a Usagi con su traje y luego la torre de Tokio en una noche espectacular. Pero al mismo tiempo ver allí a Sailor Moon solita nos rompe un poco el corazoncito. Pero bueno tenemos también este teaser y la verdad es que es un monólogo de Sailor Moon impresionante. Nos muestra un momento bastante fuerte en el que Usagi se pregunta si es que no hubiera ocurrido lo que ocurrió que es básicamente convertirse en una Sailor Guardian. De hecho si comparamos anime versus manga les quiero destacar tres escenas clave por acá y ya si les gusta la idea podemos hacer una comparación completa en otro vídeo. Lo dejan en los comentarios. La primera escena que quería destacar es esta justamente donde vemos en el teaser a Usagi despertando que nos lleva a esta escena del manga y aunque no lo crean es bastante bastante reveladora sobre todo por ese fondo que tenemos en la pared y yo creo que saben a lo que se refiere y por supuesto estoy hablando de los nuevos personajes que llegan. La segunda escena clave para mí es la aparición así súper chiquita de Chibi Chibi que aparece en el cielo y nos refiere a esta escena del manga y esto obviamente nos da muchísima emoción y probablemente sea también parte de lo que es la película número uno. De hecho estas escenas que estoy destacando forman parte de casi casi el inicio del tomo 11 de Sailor Moon. Finalmente el último momento es el del monólogo de Usagi que se da durante todo el teaser pero esto es lo que nos muestra justamente el manga y estas son las últimas páginas casi del tomo 11 y en realidad es bastante fuerte tal cual lo vemos en el teaser. Usagi se pregunta qué pasaría si no fuera una Sailor Guardian, si sus amigas la apoyarían, si incluso se hubieran llegado a conocer pero en realidad ella entiende finalmente que esta batalla que se viene no es como cualquier otra y creo que este momento de soledad, de nostalgia es necesario para Sailor Moon, para Usagi en general, para crecer, para madurar y es lo que vamos a ver justamente en esta última parte de la serie y en las películas. Recordemos que en este último arco pasan varias cosas, entre esto por supuesto vemos que Mamo-chan debe viajar, alejarse de Sailor Moon, luego pasa todo el problemón que ya ven está vinculado con los enemigos de este arco pero además tenemos nuevos personajes por allí hay algunos que están emocionadísimos también por la aparición de Seiya y todo esto lo tendremos en Sailor Moon Cosmos. Si les gustaría un próximo vídeo anime versus manga de este teaser y de los próximos trailers ya saben déjenlo en los comentarios. Próximamente seguro también tendremos novedades de la película así que haré otro vídeo porque tenemos un sitio web oficial ya hermoso con información del cast y algunas otras cositas así que esperemos más datos y ya les hago alguna actualización. Ahora qué les parece si cerramos el vídeo con la información del museo de Sailor Moon. La verdad es que me sorprende que no hayamos tenido de esta noticia en particular años atrás pero está súper bienvenida y de hecho nos da una gotita de esperanza porque como se va a realizar entre julio y diciembre es muy probable que para esas fechas tengamos alguna novedad sobre la apertura de fronteras para turistas en Japón así que no perdamos la esperanza y lo más genial es que se va a dividir en tres periodos con más de 600 materiales que se han convertido por supuesto en un tesoro para cualquier fanático de Sailor Moon y no sólo va a tener nuevas ilustraciones de Naoko Takeuchi sino también dibujos originales en color y en manuscrito para explorar desde la época de la serialización en la revista Nakayoshi hasta el presente. Además han confirmado que habrá una experiencia inmersiva en una gran pantalla de 4.5 por 8 metros que sumará incluso algunos efectos visuales. Por supuesto también va a haber una colección de piezas de Sailor Moon que han sido reproducidas de manera súper realista además de productos oficiales de toda la historia de estos 30 años y creo que estos espacios de Sailor Moon van a cerrar con broche de oro también con algunos hologramas que han sido anunciados para este evento. En general será una gran exhibición y según el sitio web oficial se van a poder tomar fotos y vídeos en algunos escenarios en particular no todos pero bueno la información de los tickets los costos etcétera va a llegar recién esta próxima semana la primera semana de mayo así que les tendré algunas actualizaciones en el blog de Otaku Press. Para cerrar en el evento del 30 aniversario también se anunciaron algunas colaboraciones sobre todo para productos nuevos de Sailor Moon así que les estoy dejando las imágenes en pantalla y los enlaces completos en la descripción. ¿Qué les ha parecido todo este súper rápido recorrido sobre las grandes noticias que nos llegaron en este evento de celebración del 30 aniversario? Si les gustó este vídeo recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos muy pronto!